¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Bueno, ahí tenemos a la señorita Amor Juana de Jesús Silva López 61 años de edad 7 hijos Su color favorito es el rojo Su comida favorita es el pescado guisado Con arroz de coco y yuca En su natro Número se gusta escuchar música Comer y hablar con sus vecinos En su juventud le gustaba bailar Y realizar oficios en su hogar Música Bueno, entonces le hacemos el llamado Ella es Anatolia Allín Quejada Tiene 61 años de edad 10 hijos Su comida favorita es la sopa de hueso con arroz Su color favorito es el blanco En sus tiempos libres Se dedica a su hogar Y compartir con sus nietos En su juventud le gustaba sembrar y crear animales Y bailar Fuerte el aplauso a la señorita Amistad Que se sienta el aplauso Amistad Bueno, entonces le hacemos el llamado Al valor de la alegría La señorita Alegría La señorita Diosa María Caicedo Rentería Tiene 7 hijos Su color favorito es el verde Su comida favorita es el plátano cocinado Con pescado Y jugo de orojo En sus tiempos En sus tiempos Comprar plantas En su pasatiempo Lo aprendió de su madre Y la que de ella la observaba constantemente También le gustaba bailar Música de la región Como la chile Fuerte el aplauso a la señorita Alegría Fuerte el aplauso por favor Le hacemos el llamado A la señorita Empatía Cecilia Sarco Casama Ahí viene compañía de sus respectivos edificios Bueno, la señorita Cecilia Sarco Casama Tiene 60 años Cuatro hijos Su color favorito es el amarillo Su comida favorita es la lenteja Con arroz de coco Y jugo de maracuyá En sus tiempos Le gustaba leer Este gel Y la que este es un arte Que la caracteriza como intimidad En su momento Le gustaba Le gustaba pintarse con agua Y así mantener viva la tradición De su comodidad Fuerte el aplauso La señorita Empatía La señorita Empatía La señorita Tolerancia Ana María Rivas Romagna Tiene 71 años de edad Siete hijos Su color favorito es el rojo Su comida favorita es el pescado Pesado con coco Arroz de coco Y jugo de tomate de árbol En su tiempo libre Se dedica a tejer En la juventud Le gustaba bailar Chiri mía Y tejer Fuerte el aplauso A la señorita Tolerancia La popular chivirica Cinco hijos Color favorito es el blanco Comida favorita es el arroz con coco Con boca chico Y jugo de guanábana En sus tiempos libres Le gustaba Le gusta tejer Y jugar dominó En la juventud Le gustaba Hacer parte de los grupos De danzas Y jugar fútbol Fuerte el aplauso Por favor Fuerte el aplauso A la señorita Autenticidad Fuerte el aplauso La señorita Respeto Micaela Ramírez Gil Tiene 71 años De edad Su color favorito Es el blanco Tiene 12 hijos En sus tiempos libres Se dedica A hacer oficios En su juventud Se le dedicó A trabajar Le gustaba Le gustaba La rechera Y el baile Ella es La reina De la rechera Fuerte el aplauso Para Micaela Por favor Fuerte el aplauso Para la señorita Respeto Micaela Señorita Humildad Bolivia Pineda Ramírez Tiene 5 hijos Su comida favorita Es el arroz Con coco Yuca Y pescado En sus tiempos libres Le gusta compartir Con sus hijos Y su familia Su color favorito Es el rojo Fuerte el aplauso A la señorita La humildad Fuerte el aplauso Ahí escuchamos Bolivia Se trajo Toda la barra De papel Ahí están Sus familiares Haciéndole barra Bolivia Bueno Entonces ahora Vamos a pedirle A todo el ramillete De candidatas Que por favor Se paren Y nos den En el orden Que fueron llamadas Donde Los decanes De las candidatas ¡Aplausos por favor! No, 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 no Están dormidos Se nota que ya comieron Se nota que ya comieron Se nota que ya comieron ¡Ajá! Se me calla uno de cero Si que me quieren Yo te doy No te quiero No te quiero No te quiero ¡Ajá! ¡Ajá! Fuerte el aplauso A los eleganes ¡Oé! ¡Que se siente el aplauso! ¡Con Mario! Bueno Ahora vamos a llamar A la reina Que hoy Y a la virreina Que hoy Entregan su título Como la reina De los adultos mayores La señora Pidelina Por favor Que lo regane Su última pasarela Con el título De reina Si eres fotogénica Me permitió a mi pasarela ¿Dónde está la reina actual? Felina Fuerte a la reina ¡Que se siente el aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡En br reportera! ¡F El Adi Amena, mi reino de 2023, El Adi Amena. El Adi Amena, mi reino de 2023, El Adi Amena. El Adi Amena, mi reino de 2023, El Adi Amena, mi reino de 2023, El Adi Amena. Una barra para Bolivia, una barra para Chivirica, una barra para la gringa, una barra para Micaela, una barra para todas. Una barra para allí, una barra para allá, por allá, por allá. ¡Muchos saludos y buenas tardes! ¡Que Dios nos bendiga! Bueno, señorita, amor. ¿Qué es el amor? El amor es valor, comprender y más los adultos mayores y entenderlos como adultos mayores. Sin amor, no podemos vivir. Fuerte el aplauso a la señorita El Amor. Entonces, nacemos en llamada a la señorita Amistad. La señorita Amistad, por favor. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, joven. Me alegra mucho. Bueno, señorita Amistad, cuéntanos para ti qué es la amistad. La amistad para mí es darle afecto y comprensión y puro. El aplauso, por favor. Es entendible los nervios. Vamos a escuchar nuevamente a la compañera, por favor. Para usted, que es la amistad. La amistad es afecto personal, puro y sin recibir nada a cambio de la otra persona. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Vamos a hacerle entonces el llamado a la señorita Alegría. Señorita Alegría, ¿cómo se siente en la tarde de hoy? Muy bien, porque estamos muy alegres. Porque esto es alegría. Para eso es, mirando los muñequitos que tenemos ahí adelante. Bueno, señorita Alegría, ¿para usted qué es la alegría? Para mí la alegría es amor. Es un amor vital, porque cuando hacemos el bien nos sentimos alegres. Cuando vemos nuestro familiar unidos compartiendo algo que tienen o consiguieron con sacrificio. Ahora vamos a hacer el llamado a la señorita Empatía. ¡Un aplauso! ¡Viven la comunidad indígena! Señorita Empatía, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¡Gracias! 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 ¡Favor, silencio! ¡Gracias! ¡Favor, silencio! Bueno, señorita Empatía, ¿para usted qué es la empatía? ¿Qué es la empatía? ¿Qué cosa? ¡Que lo diga en lengua! 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 ¡Persona! ¡Que! ¡Persona! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso para la señorita Empatía! Bueno, entonces, seguimos con este rabiette de candidatas y vamos a llamar a la señorita respeto por favor silencio respeto por favor señorita respeto cómo se siente el día de hoy muy bien gracias a dios me alegra mucho para usted que es el respeto para mí el respeto y respetarme yo misma primeramente y después seguir respetando a todos los demás bueno fuerte el aplauso para la señorita respeto vamos a hacerle el llamado a la señorita autenticidad autenticidad como está señorita autenticidad muy bien gracias a dios bueno señorita autenticidad para usted que es la autenticidad autenticidad es un valor de una persona que se coge con respeto amor y crea de ser la realidad y con la verdad y aceptar lo que es de sí mismo fuerte el aplauso a la señorita autenticidad le hacemos el llamado a la señorita tolerancia señorita tolerancia cómo se siente hoy bien bueno para usted que es la tolerancia la tolerancia es que usted va pasando y borrón tan mal visto y no le habla bravo a la señorita tolerancia hacemos el llamado entonces a la señorita humildad como se siente hoy muy bien bueno para usted que es la humildad la humildad es una fortaleza que permite crecer como persona mucho fuerte el aplauso para la señorita humildad bueno señores jurados ahí ya escucharon las palabras de cada una de las candidatas yo pienso que les queda un difícil una difícil tarea escoger la reina la virreina y la princesa sin embargo hoy todas son reinas hoy todas son reinas pero vamos a saber en contados minutos quién será la futura reina del año dos mil veinticuatro agradecerle a nuestro alcalde guapo de novena por hacer posible este espacio a la fundación manos a la obra por río suzco y todo su talento humano a la gestora social para el bispo de no castro por acompañar de principio a fin todo este programa y agradecerle a todas las personas a todos los invitados que hoy nos acompañan a a compartir un poco de estos espacios mientras entonces el jurado delibera vamos a hacer una rifa la última rifa es la del anillo de oro el del anillo que está allá bueno aquí la corte nos dijo que no íbamos con un ventilador ¿tiene el calor? ¿quién se lo quiere ganar? ¿quién quiere ganarse el ventilador? bueno aquí el señor quiere sacar un ficho que lo saque, que lo saque bueno saque un bueno para los que saben jugar bingo saque puercas el número catorce ¿quién lo tiene? y él tiene el número catorce no puede ganar ya ganó se dijo que el que ganara no podía ganar con besos bueno venga saque otro número bueno venga saque otro número él dijo el uno, el seis, el tres uno, sesenta y tres ¿quién tiene el número? ciento sesenta y tres ¿está en la bolsa? en la bolsa ¿cómo está? alguien tiene el número ciento sesenta y tres acá está el feliz ganador de un ventilador cero kilómetros y este ventilador un participante del diez un participante del diez que hoy nos auspicia la marca Samurai fuerte el aplauso al señor de la... un aplauso el ventilador bueno ¿cómo se siente haber ganado este ventilador? pues gracias a Dios aliviado sí aquí agradeciéndole a este público bonito de Riosucio y... pues... motivado aquí en estas reuniones y bueno agradeciéndole a Dios y también al alcalde de Riosucio por su... su buen gesto de aquí de... con la comunidad pues muchas gracias fuerte el aplauso todo su... bueno ahora vamos a hacer una rifa si está muy duro hay que... hay que... pitarlo nos vamos con una pitadora con la cámar de...? por la cámara... no... ay... no... no... el número dos quien lo tiene el número dos quien tiene el número dos La señora Ernestina tiene el número 2 ¿Dónde está ella? Está en el baño Allá hay un imán, todo el que se vaya a ganar ¿Qué pasa allá? Llamemos a la señora Ernestina Que se acaba de ganar una pintadora Para que guise Ah, ok Entonces, ¿quién recibe el premio por la señora Ernestina? Bueno, aquí está el número 2 Entonces Entonces, ahora que venga la señora Ernestina Le entregamos entonces el premio Señor jurado, estamos a la espera de su benedicto Estamos en la espera del benedicto del jurado Que todavía veo Que están deliberando Están ellos cuestionándose uno al otro Porque está difícil la decisión Todas las 8 participantes A este reinado totalmente hermosas Pero mientras tanto Vamos a rifar una vajilla Nos va a sacar el número la gestora social El número es el 61 Y uno Se y uno Del diez Del diez Está Nadora Dios Ahorita Y Bueno Bueno Me dicen que ya el jurado Ha tomado la decisión Por favor Al DJ Vamos a poner como una musiquita de suspenso Algo así chévere Bueno En mis manos Me entrega El sobre La gestora social Estas firmas Auspiciados por Flash White Scooper Esta es un reinado de talla Internacional Vamos entonces A llamar a todas las reinas Para que nos paremos acá Por favor Todas las candidatas Señorita amor Señorita amistad Señorita alegría Señorita empatía Bueno Corran, corran, por favor Aquí están Hermosas Ocho candidatas Pues no Pues no Vamos a hacer Unos premios Que han delimitado Los señores jurados Vamos A dar el premio A llamar Quien tiene la mejor pasarela Y la mejor pasarela En el reinado De El adulto mayor Dos mil veinticuatro Operado Operado por la fundación Manos a la obra Por Río Sucio Chocó Es Vuelvo y repito Mejor pasarela Es la señorita Tolerancia Fuerte el aplauso Pasa Por favor al frente La señorita Tolerancia Mejor pasarela Pasa al frente Por favor Señorita Bueno Bueno ahí está La señorita Tolerancia Bueno fuerte el aplauso A la señorita Tolerancia Ahí Nos modela Como mejor pasarela Es la reina De la pasarela Fuerte el aplauso Bueno Despedimos entonces A la señorita Tolerancia Vamos A escoger Un premio De la mejor Actitud Y la mejor Actitud El día de hoy Es para la Señorita ¿Quién creen Ustedes? ¿Quién? No escucho ¿Quién? Y el premio Para la mejor Actitud Es la señorita Empatía Fuerte el aplauso A la empatía Aplaudan Aplaudan A sus compañeros Aplaudan Aplaudan A sus compañeros Aplaudan Ahí en pasarela Con esta Espectacular Pasarela Nos modela La señorita Empatía Empatía Bueno Ahí vemos El movimiento De caderas De la señorita Empatía Bueno Entonces Ahora Vamos A escoger El mejor Traje Típico Sí Los candidatos Que ya Fueron llamadas Fueron ir A bajar A cambiarse Si prefieren Y el mejor Traje Típico Deliberado Por los señores Dorados Es la señorita Vamos a pausa De comerciales Y ya regresamos Bueno Y el mejor Traje Típico Es para La señorita La señorita Amistad Fuerte el aplauso Paso al frente Señorita Amistad Fuerte el aplauso Bueno Se despide la señorita Amistad Con esta Espectacularidad De pasarela Un cuerpo Glorioso La pasarela Señorita Amistad Eso Wow Bueno Se nos reduce El ramillete De candidatas Vamos a decirle a las Otras candidatas Que por favor Se unan Y vamos a llamar Por favor Señorita amor Córranse un poco más Aquí tenemos Cinco Candidatas En una de ellas Obra por el río Agradecerles Agradecerles toda su entrega Para este programa De verdad Muchas gracias Que Dios los bendiga Entonces Vamos a decirle a la tercera princesa Y la tercera princesa Del adulto mayor Es La tercera princesa Dos mil Dos mil veinticuatro Es Un paso al frente A la persona Que voy a llamar A continuación Que es la tercera Princesa Y ella es La señorita La señorita Autenticidad Fuerte el aplauso Por favor Paso al frente Le entrega La coordinadora De desarrollo social Y comunitario El premio A la Y pone la corona A la tercera Princesa Bueno Vamos a llamar A la segunda Princesa La segunda Princesa Es La señorita La segunda Princesa Es La señorita La señorita Alegría Fuerte el aplauso Por favor Segunda Princesa Le entrega La secretaria De salud Yomaira Lemus Despedimos Entonces A la señorita Alegría Que se despide De su público Y toda su fanaticada Se nos reduce Entonces Este ramillete Tenemos Tres Tres Candidatas Nos quedan En una de ellas Está La nueva reina Una Aquí tenemos A la señorita Amor La señorita Humildad Y la señorita Respeto Vamos entonces A llamar A la primera Princesa Y la Primera princesa La señora Del programa Del adulto Mayor Es La primera Princesa Es Un aplauso La señorita Respeto Micaela Micaela La primera Princesa Vamos con la Barra Una Barra Para el Diez Bueno Hoy nos quedan Dos Candidatas El Diez De la señorita Amor Una Barra Escucha La barra Escucha La barra Por acá ¿Quién es la Reina? Reina Humildad Y amor ¿Quién es? Humildad Y amor ¿Quién es? Bueno Está fuerte Está fuerte Todo el esquema De las barras Pero ya Pero ya en mis manos Tengo el Sobre Aquí está Plasmado ¿Quién es la Nueva Reina? Del programa Del adulto Mayor Vamos a pedirle a las Dos Candidatas que se agarren De manos Por favor Se pongan Aquí 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 Tenemos Aquí Tenemos Aquí En una de ellas Dos Tenemos Quién será La nueva Reina Del adulto Mayor En una de ellas Dos Está La nueva Reina Bueno El sistema Va a ser así Voy a nombrar A la Virreina Y el nombre Que no mencione Automáticamente Es La nueva Reina Del programa Del adulto Mayor Y la Virreina Del adulto Mayor La Virreina Virreina Del programa Del adulto Mayor Dos mil Veinticuatro Operado Por la fundación Manos A la obra Por Rios Uso Xocó Es La Virreina Es La Virreina La Virreina Es La Virreina Momentos Momentos Tencionantes Vivimos En estos momentos Momentos De mucho Susto Pero en una De ellas Está la Nueva Reina Señores La Virreina Dos mil Veinticuatro Es la Señorita Amor La Nueva Reina Es la Señorita Humildad Humildad Es la Nueva Reina Buenas tardes Buenas tardes Bolivia Pineda Ramirez Soy Del municipio De un guía Tengo un año Estar aquí En Riosucio Le doy Un agradecimiento Al señor Alcalde Juan Moreno Mena A la gestora Social A los De la Fundación A los De la Fundación Como Que Llamamos A la Obra Que También Han Estado Muy Atentos Con Todos Nosotros Gracias Por Todo